Vamos allá señores, vamos a verlo ¡Papá, chiquito! ¡Toma, chiquito! ¡Ajá! ¡Papá, chiquito! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ajá! 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 ¡Va sonando señores! ¡Ajá! ¡Bien, dos, tres! ¡Ajá, chiquita! ¡Retrojera! ¡Hola, chiquita! ¡Anda que no! ¡Papá, chiquito! ¡Ajás! ¡Landa que no! ¡Ajá, chicas pa, ba! ¡Ah, eh! ¡Viva fresca pa beberla señores! ¡Anda que no! Aplausos Aplausos